Apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos a la unidad de España. Dada la prioridad de la política nacional, el presidente Rajoy no ha acudido a la cumbre de la Unión Europea de este viernes y presidió el Consejo de Ministros. Rajoy se reunió el martes en Washington con el presidente de Estados Unidos, que mostró su apoyo al gobierno español ante el UNO. Rajoy calificó de disparate el referéndum porque carece, dijo, de garantías legales y pidió sentido común. Es un gran honor tener al presidente Rajoy de España. Es alguien altamente respetado en este país. Tenemos una relación muy cercana con España. Presidente, es un honor tenerle en el despacho Oval. Es un honor tenerle en la Casa Blanca. Yo espero que esta visita sirva para conseguir el objetivo que todos pretendemos. Que siga habiendo crecimiento económico, que siga habiendo empleo, que nuestros pueblos cada vez se entiendan más y mejor y que sigamos trabajando en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos de todos los ciudadanos. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, el líder estadounidense y el presidente español se habían visto en dos ocasiones. En mayo, en la cumbre de la OTAN y en julio, en la reunión del G20. Pero el 26 de septiembre se reunieron por primera vez en la Casa Blanca. Una visita de poco más de dos horas para abordar una agenda bilateral marcada por el comercio y la política de defensa como aliados en la OTAN. Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones de España fuera de la Unión Europea. En el país hay más de 600 empresas españolas. La potencia norteamericana es el primer inversor extranjero en España y la relación comercial entre los dos países se inclina hacia el lado estadounidense con un superávit de casi 1.700 millones de euros en 2016. Las bases militares de Rota y Morón son piezas cada vez más importantes en la estrategia militar de Estados Unidos y la OTAN. Y Washington agradece públicamente la contribución de España en las misiones en Irak y Afganistán. En política exterior, dos asuntos principales en los que Washington y Madrid coinciden. La presión al gobierno venezolano para liberar a los presos políticos y organizar elecciones libres. Y el aislamiento al régimen de Corea del Norte por el desarrollo de misiles y armas nucleares. Madrid expulsó recientemente al embajador norcoreano. Un gesto que el presidente Trump agradeció. Y aunque no estaba en la agenda oficial, la crisis en Cataluña fue uno de los temas durante la rueda de prensa. Pienso que España es un gran país y debería permanecer unido. Estamos tratando con un gran, gran país y debería permanecer unido. He estado observando el desarrollo, pero en realidad se ha desarrollado durante siglos. Nadie sabe si va a haber una votación. El presidente dice que no van a votar. Hay gente que se opone a eso, pero hablando por mí mismo, me gustaría ver que España sigue unida. Pienso que la gente de Cataluña se quedará en España. Sería una tontería no hacerlo. Lo que yo espero que se produzca, a la mayor celeridad posible, si es posible antes del día uno y si no inmediatamente después, el paso a una nueva etapa donde prime la ley, la democracia, el diálogo y el sentido común. Es decir, es un disparate. Lo que puede haber es alboroto, puede haber ruido, pero desde luego lo que no puede haber es un referéndum válido, democrático y con un mínimo de garantías. Desde Estados Unidos, la atención al desafío independentista en Cataluña es mucho menor que la que prestan en las cancillerías o en los medios de comunicación de la Unión Europea. En los centros de pensamiento de la avenida Massachusetts, en Washington, donde se ubican instituciones como Brookings o el Centro Carnegie, apenas hay informes recientes o conferencias sobre el tema en estos días. Oficialmente, para el Departamento de Estado, se trata de un asunto interno de España. Pienso que es un asunto interno que debe decidir la gente en España. Nosotros apoyamos al gobierno de España. Nosotros apoyamos una España unida. Spencer Boyer fue oficial de inteligencia en el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos entre 2014 y 2017. Su campo de trabajo, Europa, especialmente la región occidental. En ese puesto observó también la evolución de la política española desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos. Nuestro interés es que España esté unida. España es un socio vital para los Estados Unidos, tanto en economía, en seguridad, en defensa, como aliado en la OTAN, especialmente ahora que el Reino Unido sale de la Unión Europea. Así que, para cualquier presidente de Estados Unidos, sería extremadamente importante seguir adelante y hablar de lo importante, que es que España sea próspera y que lo haga bien, y que no se vea distraída por otras cosas. En septiembre de 2015, la diplomacia española recibió un respaldo contundente desde la administración de Estados Unidos. El rey Felipe visitó Washington y otras ciudades del país. En su visita a la Casa Blanca, el presidente Barack Obama expresó su apoyo a una España unida. En los últimos años, el gobierno catalán ha tratado de influir en el mundo político, en la prensa y en la opinión pública de la primera potencia mundial. Hace pocos días, por ejemplo, en el periódico The Washington Post, se publicó una carta del presidente catalán, Carles Puigdemont. También han tratado de exponer sus planes en algunos de los principales centros universitarios de este país. Pero en este tiempo, en estos años, no han logrado apoyos políticos destacados, más allá de la cercanía de cuatro congresistas de los estados de California y Florida. El gobierno catalán también buscó la mediación de la fundación del expresidente Jimmy Carter, que finalmente rechazó involucrarse en el asunto. En cualquier asunto de política internacional, la palabra de Washington es siempre importante. España y sus asuntos internos no están entre las principales preocupaciones de la diplomacia estadounidense. Pero las declaraciones de Trump esta semana se entienden como un respaldo a la posición del gobierno español ante lo que pueda ocurrir este domingo y los días siguientes. El encuentro en la Casa Blanca ha servido también para reforzar los lazos entre los dos países, marcados sobre todo por el comercio y la política de defensa dentro de la OTAN.